Música Comienza el parejante, mira barrera que no se te abre Música Mira que tienes entreabierta Música Barrera vivo Vengamos el balón Vuelve Vuelve Hay que volver Manoli y yo Todos llegamos, pero si tonto, fija Música 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 Sigue tocando Música 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 ¡Tienen que volver todos! ¡Tienes que volver! ¡Ayudera! ¡Creemos superioridad atrás también! ¡Presionantes! 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 ¡Arriba! ¡Presionantes! ¡Trans yapmışos! ¡Presionantes! ¡A hypertabi, Silver! ¡Suscríbete! ¡ classification! ¡Franco! ¡Presionantes! ¡ynenac, mejor! ¡¡Mauro! ¡Mauro también! ¡Mas rebote! ¡Mauro! Se lo comió, ¿no? Se lo comió Se lo comió Línea detrás ¡Franco! La madre madre hace duro El que mete gol es el que gana Los manes buscan el arco rival ¡Aparece! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abre! ¡Abre! ¡Barrera! ¡Cuidado! ¡Transpordia! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Presionante! ¡Presionante! ¡Presiona! ¡Gavieto! Dos en eje, tres en eje, dale ¡Cierra el eje! ¡Hay que volver! ¡Todos tienen que volver! ¡Más atrás! ¡Fiene! ¡Más atrás! ¡Tito! ¡Tito! ¡Vuelve! ¡Tito! ¡Vuelve! ¡Párate en el balón! ¡Párate en el balón! ¡Párate en el balón! ¡Podemos guardar nada! ¡Dale! ¡Barrera! ¡Barrera! Cabe todo esto en centraje Oigan los que no son de la aceleración vayanse ¡Volentes! Me duele abrir la cuerda aquí Este solo estaba conectado con un lazo ¡Maruri! ¡Maruri! ¡Aparece! ¡Crean los cuadrados! ¡Crean los cuadrados! ¡Ábrete rápido! ¡Ábrete! ¡Aparece! ¡Amarillo! Tranquilo César, tranquilo ¡Ojo en la pérdida! ¡Aparece! ¡Neme! ¡Neme! ¡Aparece viejo! ¡Maruri! ¡Neme! 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 ¡Ayúdame con Ballera y el patrucho! ¡No se despierta! ¡Lo que va el patrucho se le va a ir! ¡Ey! ¡Una buena! ¡Hay que buscar a Maruri, viejo! Dos en eje Aparece, abre la cancha Ojo a la pérdida Ahí Ayuda, ciérrate para nadie Llega, presiona Profe, tengo un lesionado, viejo Aparecen los volantes Aparece Llega Maruri, no la esperes atrás, viejo Oye, vivo la línea Reyes, fíjate con uno de ellos César, tú eres César, tú eres ahí Llega El de afuera Vota Profe, no es en casa, mejor correr a luz Llega Llega Revienta César dejó el eje, ayuda Ayuda Jovenes, toca el timbre Yo no No, 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 yo me calo, fui me calo por el equipo No, no, yo me calo por el equipo No, no, yo me calo por el equipo No, no, yo me calo por el equipo ¿Por qué dejaron todo ese espacio ahí en el domino? Viteni marca Preciona No pitó, no pitó, vale Fuera, fuera Salgan Arriba Bien rechazado Bien Bien rechazado ¡Ey! 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 ¡Cabeto, Cabeto! ¡Saca el equipo! ¡Va! ¡Saca! ¡Ojala! ¡Cierre el eje! ¡Vaja, Marco, Tomero! ¡Salta! ¡Dale, Viteni! ¡Dale, Carlos! ¡Presiona! 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 ¡Ey! 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 ¡Que te jugas! ¡Li! ¡Que te jugas! ¡Alonso! ¡Alanso! ¡Alanso, atrás! ¡Déalo, Alonso! ¡Ey! ¡Aparece, Tito! ¡Bien larga, bien larga! ¡Viejo! ¡Larga! ¡Bien libre, primero, viejo! ¡Ey, ey, profe! ¡Ey! ¡Renato! ¡Renato! ¡Primero, reconoce, Tito, Libre! ¡Cuidado! ¡Viva la vuelta! ¡Nemel! ¡Viva el rebote y viva la vuelta! ¡Párate en el balón! ¡Párate en el balón! ¡Despierta, despierta! ¡Por qué directo? ¡Tengamos la pelota más tiempo! ¡Alonso, baja! ¡Alonso, tienes que volver! ¡Ayúdame a ver, ayúdame a ver, Alonso! ¡No podemos extraerlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Falto! ¡Nadie, Tito! ¡Nadie, Tito! ¡Arriba! ¡Es peligrosa, viejo! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Mirá, mirá, mirá el espacio indefendible! ¡César! ¡Tienes que llamarlos, Vivo! ¡Tienes que llamarlos! ¡Tú no puedes salir de ahí! ¡César! ¡Atrás! ¡Ganamos, Freddy! ¡Ganle, Freddy! ¡Ayuda! ¡Vente, Roberto! ¡Vente! ¡Ele, Tito! ¡Vuelve, vuelve! ¡Yo no lo puedo llamar! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, solo! ¡No degradan! ¡Es Roberto! ¡Pero somos de la selección! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, blanco, acá! ¡Dale, Viteri! ¡Ayúdalo! ¡Crea superioridad! ¡Yo también! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Te va! ¡Te va! ¡Dale! ¡Porque el apuro! ¡Dale, Tito! ¡Viva la pérdida! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Viva la pérdida! ¡Llámano César! ¡Venga, López! ¡Mauro! ¡Maneja en la fase de... Tito, vivo Vivo que busquen al de afuera Tito Cierra los espacios Cierra los espacios Vivo Cabeto Arriba No te compliques, vale Llega, llega Solo Dale Luis Dale Luis Dale Luis Circula el balón Circula el balón Vivo Cierra el de barrera Cierra el de barrera Atrás Atrás Vale, sale ahora Sale ahora Cierra el de nato Cierra el de nato Para atrás ¿Quién llega atrás? ¿Quién llega atrás? ¡Vive! 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 ¡Atráelo! ¡Atráelo! ¡Conduce sin miedo! ¡Aparece! ¡No tengas miedo! ¡Atráelo! ¡Atráelo! ¡Ena! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Achorre! ¡Ey! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Hay que volver! ¡Llega! ¡Llega Tito! ¡Para adelante! ¡Tito! ¡Para adelante! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡Sigue tocando! ¡Circula! ¡Viví! ¡Viva la pérdida, Cabeto! ¡Viva la pérdida! ¡Ey! ¡Por qué cojas rosca! ¡No la eleves tanto! ¡Dale la mitad! Vuelve, vuelve Cierra los espacios del medio Cierra los espacios del medio ¡Párate en el balón! ¡Arma bien la línea! ¡Creemos superioridad atrás! ¡No vuelvas más! ¡Ahí no más! ¡No te apures! ¡Aparece! ¡Comienza a aparecer! ¡Aparece! 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 ¡M***! ¡Aparece! ¡P*** madre! ¡No! 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 ¡No la! ¡Vuelve! ¡Arquero! 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 ¡Viejos! ¡Bajos! ¡Bajos! ¡Vamos a buscar el empate con calma! Sigue tocando, no hay apuro. No nos apoblamos. ¡Ey! 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 ¡Faul! Renato, atento arriba. Regresamos Freddy. ¡Faul! 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 Renato. ¡Faul! Por abierto, o... ¿Me fuiste? Esta es una ampolla, pero que sí, yo... ¡Pedazo! ¡Faul! 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 No te distraigas Presiona la pérdida Presiona Acércate a jugar Acércate a jugar Mene, tiene que presionar Baja la marca, no fue el marcador Ayuda Barrera, barrera, barrera Vivo Venga Parado, parado, parado Parado, parado ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Bua, va, va, va! ¡Aquí está! ¡Viva, a la fe! ¡Viva, adelante, adelante! ¡Viva, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Aparece! Cuidado en la pérdida Sigue jugando Se va a cerrar en segunda, se va a cerrar dos Corre Manga fowl, manga fowl Un buen pase, un buen pase Aparece, comienzan a aparecer Atráelo, atráelo Conduce el balón Cierra el eje, cierre el eje, tienes que llamar al Maruni, Maruni tiene que venir Si no lo cambiamos viejo No hagas fowl No hagas fowl Y llámalo a Maruni Ya, ahora si abre Circula rápido el balón Sigue, salen Salen Sigue, rompe los cinco Busqué el centro Renato Dale Bueno, no, no Bueno, bueno Dale, dale No Dale César Dale César ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera rápido! ¡Renato! ¡Viva! ¡Renato! ¡Llega! ¡Ayúdalo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Fuera, trito, presentate! ¡Andrade llega! ¡Llega, rey! ¡Tengamos el balón! ¡Llega, rey! ¡Llega! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Aparas eleteri! ¡Llega, rey! ¡Llega, rey! ¡Llega, rey! ¡Ey! 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 no engancha ojo a la pérdida Franco Franco vivo para abastito, para abastito, salimos que nos lance piensa, piensa bien que vas a hacer solo, solo ahí jugamos a un toque César por favor y se presenta llega pues oye, llega que te quedas viendo acá llega dale Frey un minasa, sí César mira, en medio, mira gol gol con el brazo de dos sería otra cosa vamos Blanco con la pica ahí Franco preséntate no te hipnotices en el imán mira el entorno Fuerte 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 Mira mira que Alonso Alonso corre lo voy a sacar con más ahí por afuera Llega llega Alonso 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 gana la espada del rival Con el rival Bautito Alonso 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 ¡Buenos! 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 Creo que dice que lo saca Fredy ¡Qué buena, profe! ¡Buenos! ¡Grítenle, profe! ¡Saca la pelota un poco! ¡Por barrera! ¡Por barrera! ¡Gala Nico! ¡Gala Nico! ¡Gala Nico! ¡Gala, dale! ¡Gana altura! ¡Gana altura! ¡Por barrera! ¡Diga la que lo van a trabajar! ¡Diga la que lo van a trabajar! ¡Diga la que lo van a trabajar! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Manda a buscar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Pelota! ¡No te quimbeas, pues hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mueve! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Profe, cambio! ¡Tito! ¡Tito! ¡Va por izquierda! ¡Va por derecho! ¡Decibe! ¡Vuelve! ¡Parado, César, parado! ¡Toma, toca, toca! Abre, abre, abre ¡Toma! ¡Piso! ¡Piso! ¡Te va, te va, te va, te va! ¡No la falles! ¡Toma, trato! ¡Toma, trato! ¡Larga! No sabe que tiene que tomar gana ¡Solo! ¡Sigue tocando! ¡Sigue gestando! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Busque, busque! ¡No la falles! ¡No la falles! ¡No la falles! ¡Ábrete, ábrete! ¡Avanza, avanza! ¡Renato gana altura! ¡Renato gana altura! ¡Renato gana altura! ¡Renato gana altura, viejo! ¡Arganla y al medio! ¡Vamos, abre la pelota! ¡Sí, envíiles! ¡Solo, solo, salve! ¡Arganla y! ¡Abierto, abierto, abierto! ¡Vale! ¡Otra vez al medio! Salve tu superes cuatro! ¡Vamos! ¡Iba a dar mucho pe en la pelota! Calma, calma ¡Vale! ¡Lleva Palovis! ¡A la! ¡Palovis tienes que ir! ¡No, no, no! ¡No me falta! ¡No! ¡Oye, reduce! ¡Reduce! ¡Reduce el torre! ¡Ya salió el torre! ¡Reduce! ¡Le va! ¡Uno! ¡No! ¡Queda Parodi! ¡Entra! ¡Eso está atacado! ¡Eso está atacado! ¡Eso está atacado! ¡A la derecha! ¡No, pero crees más! ¡No, por el izquierdo! ¡Queda otro más! ¡A atrás! ¡Bien! ¡Ese es! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Ahí te espera! ¡Presiona acá! ¡Presiona acá! ¡Presiona acá! ¡Oye, mi pasilla, salte allá! ¡Vale, mitad de gacha! ¡Vale, mitad de gacha! ¡Vale, dale hijo! ¡Vale, dale! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No puede ser más rápido! ¡Uy, gracias a Dios! ¡Vamos, Tito! ¡Bien! 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 MÁNDALO, MÁNDALO, MÁNDALO BOLA, 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 OYE, OYE ALFREGO, CUANDO VOLE JUGAR? PREGO CREADOR, PREGO CREADOR, OYE, OYE SE VA OPERAR POR TABE TE VA OPERAR POR TABE EPA 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 NO SALIO MAR Tageso, salgo fue recibo m****, ven Os trajeron a ver el partido Pero puta ven, no hay, estamos acá Ven, no hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay Manqueta, no hay, no hay Esto sigue en casa ¿Tú? 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 Llega, llega, llega Ahí no entran Abre, abre, abre Avanza, avanza Llega, llena, llena ahora Llega Vámonos Llega Nooo Que el héroe Llega, llega Está venido Llega, llega El héroe Vámonos ¿A ¡Fuerte! ¡Fuerte, exalante! ¡Fuerte, fuerte pobre! ¡No la bote! ¡No la bote! ¡No la bote! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va! Está en nuestra clase. ¡Fue en el tiempo! ¡Feliz malo! ¡Entra ahí! ya está salta franco toca, toca la boca pues vamos no no lo ha ganado no lo ha ganado no lo ha ganado atrás van seguiendo el juego ¡Roté! 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 ¡Eh! ¡Párate! ¡Roté! 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 ¡Estoy aquí con mis gracias! ¡Roté! 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 ¡Gracias!